Padre Beto Baza Ay pa' que fui a quererla de esta manera Si ella jamás valoro mi amor Hombre Y yo fui un insensato a confiar en ella Si no había pureza en su corazón Bendito sea Dios Quien lo creyera tanta tristeza, tanto dolor Ay bendito sea Dios Quien lo creyera tanta tristeza, tanto dolor Ay pero no me quejo de lo vivido Porque me enseñaste a ser desconfiado Soy ni el estudiante que he conseguido Con muchos esfuerzos ganar el año Por eso jamás pierdo el entusiasmo Por algo me llaman el gallo fino Ay por eso jamás pierdo el entusiasmo Por algo me llaman el gallo fino Contigo aprendí que es la vida A veces es malo ser bueno Y el amor también nos castiga Cuando más estamos queriendo Yo pensé ganar la partida Y por ti la salí perdiendo Y yo pensé ganar la partida Y yo pensé ganar la partida Y por ti la salí perdiendo Así son las mujeres Por eso es que no hay que querer a mucho Sino bastante No se va a volar No se va a volar Al hombre no golpe también lo enseñan Por eso es que he sido tan resistente Y si a ti no te importa que yo me muera Hay otra que si llorará mi muerte Cuando una mujer de mi amor se aleja Pa' mí es un expresario de buena suerte Cuando una mujer de mi amor se aleja Pa' mí es un expresario de buena suerte Ay yo sé que mi vida va a ser muy corta Porque el corazón no funciona bien Me sanó una herida y me sangra otra Y siempre por culpa de una mujer Tendré que vivir como esa gaviota Que vuela y no sabe dónde coger Ay tendré que vivir como esa gaviota Que vuela y no sabe dónde coger El que cree en la reya divina Tiene que ser muy tolerante Porque cuanto más lo castigan Es que menos debe quejarse Y eso lo aprendí yo en la vida Porque tú misma me enseñaste Y eso lo aprendí yo en la vida Porque tú misma me enseñaste Y eso lo aprendí yo en la vida Porque tú misma me enseñaste Y eso lo aprendí yo en la vida Y eso lo aprendí yo en la vida Y eso lo aprendí yo en la vida Porque tú misma me enseñaste Ay pa' que se querela de esta manera Si ella jamás valoró mi amor Ay yo fui un insensato al confiar en ella Si no había pureza en su corazón Bendito sea Dios Y en lo que ayer era tanta tristeza Lo general Lo general Lo general Lo general Lo general Y eso lo del engaño Gracias.